¡Hostia! ¡Y pita! ¡Y pita! ¡Pero qué pita ahí, tío! Me cago en tu vieja ¡Ocho tiros! ¡Cinco a puerta! ¡Cinco y nueve por ciento de posición! ¿Qué tengo que hacer para ganar? Hola, muy buenas a todos Aquí el PoliBank Bueno, ya empiezo aquí a punto de empezar en el partido Equipazo, pero brutal El de mi rival Con Reus, Robben ¿Cómo se llama este? Lewandowski O sea, un equipo de tres pares de cojones Bueno, pues amigos Con este rival Que con suerte Pues igual es un banco Y sencillamente tiene un equipazo Que no sería el primero Me juego, amigos El mantenerme en tercera división Porque después de muchas idas y venidas En esta división Me encuentro de nuevo Al borde del... ¡Uh! ¡Fuera de juego! Me cago en la puta Si lo sé, se lo doy al de arriba, tío Que no era Lo vais a ver ahí Al límite, eh Cago en la hostia Bueno, eso Que me vuelvo a encontrar al límite Ya tuve muchas idas y venidas La verdad que... ¡Uh! He tenido todo lo contrario A suerte En esta división Nah, que mal, que mal No es el primero que meto así, eh Si no, no lo intento Bueno, he de deciros una cosa Eh, por fin en este juego He aprendido a defender Bien ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Joder! A puntito ¡Vamos! ¡Uh! Cago en la puta Ahí va el gol No, no, no Llego sobrado Venga, vamos Jordi Alba Profundidad Profundidad No, no voy a llegar Va a llegar su portero A ver si se... No, no se vomita No se vomita Bien, Matié Muy bien ¡Oh! ¡Oh! No puedes hacer eso ¡Uh! ¡Qué bien Pepe! ¡Qué bien Pepe al corte! Increíble Si eso me llega a costar un gol Me pega un ataque El partido anterior Es una pena Que no lo haya grabado Porque es un partido Que empecé perdiendo 2-0 Y le acabé remontando a 4-2 Y en el minuto 80 Mi rival se salió Del partido ¿El portero? ¡Uf! ¡Qué miedo me dan esas cosas, chavales! He grabado una de fails Pa... Que ya los veréis En el canal de RBN Que hace montaje De fails compilation Que vamos ¡No! ¡Joder! ¡Jese! Venga, coño Estamos ahí Estamos ahí todo el rato, ¿eh? Pero hay que marcar No se puede... No se puede fallar todo Eh, eh, eh Muy buena Vamos ¡No! En el toque anterior Cago en la puta, tío ¿Sabéis esto? Que os empieza a picar la nariz Como sea de estos gameplays Me va a dar un ataque Venga, 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 venga Arriba Eh, malísimo eso Ahí va en profundidad Empieza a entender Bastante mejor Como juega la gente A FIFA Y por lo tanto Pues se me da mejor Pararlos, ¿no? Perfecto No llega Me cago en la puta Muniain, tío ¿Por qué das el pase Con la izquierda? No es que te coge efecto Hacia afuera Si lo das con la derecha Que aparte es tu pierna buena Ese balón Coge el efecto ¡Uy, uy, uy! Que buena No ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El rechazo! ¡Me cago en Newell, joder! Doble parada, tío No le llega a comparar Una que ya no era fácil Vamos a centrarla ahí atrás Vamos No, no, no ¡Qué mierda! No quería que el balón Se me quedase tan pegado En el giro Bien, bien La presión No, 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 no Quise cancelar E hice mierda No, 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 no Al otro, al otro, al otro A ver Uf, menos mal, tío Es que a veces Se te pone el portero Otras no se te pone Da un mal rollo eso Bueno, y a veces Hacen cada tragada Directamente Bien, bien No pasa nada Buenísima Buenísima Matí en ataque Tira Tira Y nada Pero por favor Pero que tengo que hacer Para meter un gol Un gol Bien Pal de abajo, tío Fuera de juego Fuera de juego Espera Voy a bajar Esto un pelín Se me ve Un poco mejor Quizás No, hombre ¿Dónde vais En mi mierda De pase? Pero ¿Por qué me cambia De jugador? Muy bien No, no Mira, anda No me hagas eso Tío, estaba puesta La potencia Estaba Uf Estaba en el sitio Chavales Y ni así Qué bien, Diego Ay, 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 ay Que se me ha colado Que se me ha colado Muy bien Muy bien Oh No, no, no Al de abajo No, no, no Bien, bien Ander Herrera Perfecto Vamos La cuelga La cuelga Tire Oh Vamos, por favor No Es que ahí Sobre todo cuando es Ander Herrera Que no le tengo nada de fe A su tiro de mierda Me lío mucho Hostia Y pita Y pita Pero qué pita Ahí, tío Me cago en tu vieja Ocho tiros Cinco a puerta 59% de posición ¿Qué tengo que hacer Para ganar? Me cago en la puta Tío No se pueden tener El partido se reanuda En esta segunda mitad Esto ya ha comenzado Puede haber peligro En esa ciudad Vamos Vamos, vamos, vamos Joder Joder Dios Al fin Respiro Joder Vamos Venga Venga, tranquilo Soy un flan Chavales Venga Ya recuperamos la pelota Odio los saques Es que Los saques de banda Decirme que No sé si prefiero ser El único al que le pasa O si Por favor Que os pase a todos Porque Yo en los saques de banda Muchas veces Señalo hacia un lado Y la La saca Donde le sale De los cojones No Que chorra Que chorra Tuve Chavales Con un tiro sin querer Queriendo le dar a robar Y vaya asistencia Uf Me flipé un poco Ahí el fake shot Que bien Que bien Ese cambio de jugador Al límite Ojo Ojo No, no, no Ander Herrera Aparte se quedó Ahí vamos Más clavado Uy, 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 uy No, no Llega No llega No llega Pelotazo Bueno Que tenga que recorrer El pelotazo Es algo bueno Pero lo malo Es que ya sabéis Que lo mismo llega Eso es lo malo Lo bueno es que Si tiene que pegar Pelotazo Como acaba de pegar ese Es que lo tengo Vamos Asfixiadito Asfixiadito Lo malo es que Han sido muchos Los partidos Que he estado Así Con el rival Cagado Y que en el minuto 90 Me han metido un gol Y por favor Que este no sea uno Porque significa El descenso Y nunca he llorado En directo En ningún gameplay Y no quiero que sea hoy Vamos Venga Capel Joder No puedes dejar Que ese balón Se vaya para afuera Venga Que la caga Anda que no Anda que no me la regala Ni nada Joder Odio ese tipo de cosas Tío Verle la jugada A alguien Joder Me cago en la puta Tío Que bien Vamos Arriba Jordi Alba Perfecto Magnífico Magnífico Uf No Bien Atrás Arriba Arriba Magnífico Y no es fuera de juego Vamos No No voy a llegar Que la caga Que la caga No No la caga Ojo No la vaya a cagar Yo Bien Joder Tío Que pasa Con los pases En esa banda Está el terror Inclinado Que botan todos Para afuera Tu busca Ahí Mira Estaba Estaba pensando Solo falta que Robben Se saque un buen centro Con la derecha No solo se lo saca Sino que además Remata Lewandowski Cómo no Fuera de juego O no Igual no es Bien Bien Vamos Pero Hijo de mi vida Tienes la potencia puesta Para centrar ¿Por qué chocas Con la pelota? Es que no te enseñaron En lo que hay que hacer Uf Arriba Arriba Nada Se la va a llevar él Venga la presión Que bien Magnífico No Que mierda Hice tío En el momento Que empezó A recular Antes no Si lo llega A dejar quieto En el sitio Lo que sea No Pero ha empezado A recular Tío Ahí tengo Tengo Que coño pitas Afuera de juego Vale 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 Bueno Ahí tengo que ser Consciente Y no No tirar la vaselina Igual Y me pasa A veces No puede ser Eso acaba de ser Una cagada Pero brutal Arriba No me complico Vamos Magnífico Para Muñein Vamos Muñein Métela Joder 1.83 Tío Que los tengo De corbata Me cago en la puta Si es que ya veréis Como el soplapollas Esta al final Llega una Y la mete Por favor A la mierda No quiero yo Esa pelota Para nada Vámela Uy Es que Que suerte Tío Es que hasta Para eso Tiene suerte Pero por favor Póngelo antes A la mierda Pita fuera de juego Tío Si me da igual Arriba Arriba Uy Menos mal Menos mal El único regate Que hace el hijo puta En todo el partido Y en que momento Vamos ¡Alexis! ¡Vamos! No ¿Y nadie? Pégala Y... ¡Uy! Me parece una tontuna ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Increíble! Increíble Lo que acabo de hacer Para salvarme Amigos ¡Me cago en la puta! Me daba por descendido Tío Me quedaban dos partidos No iba Es que no sabía Ni si grabar este Dije antes Venga lo grabo Pero ahora se me fue la olla Le di a empezar Sin poner para grabar Y en el último momento He dicho No venga cojones Lo pongo a grabar ahora Desde el menú de la play Y punto ¡Uuuh! Increíble Yo creo que merecidísima la victoria Después además Es que no visteis el partido anterior Pero de verdad Os lo juro Arrasé Por encima de mi rival Joder Que le metí Cuatro goles Después de ir perdiendo dos ceros ¿Sabéis lo que cuesta hacer eso? Pues después de ese partido Tío Este es la recompensa Al esfuerzo Hizo tres tiros Dos a puerta Yo catorce Nueve a puerta Cincuenta y cinco por cien de posesión ¡Uuuh! Madre mía Necesito ver Valoraciones No Pero las de él Ocho con nueve Neguer ¡Ocho con nueve! Si es que se nota ¡Uuuh! ¡Aleluya chavales! Me logro mantener Gracias a este partido Necesitaba doce puntos Consigo trece Gracias a él Como podéis ver Racha Bueno Acabo de conseguir nueve De los trece puntos En los cuatro últimos partidos Es que llevaba seis partidos Seis partidos Cuatro puntos ¡Que era una mierda Como la copa de un pino! Y logro la permanencia Gracias a este partido Tío Sufridísimo Contra Adrik Stangman Alma del señor Logro la permanencia Logro seis mil doscientas monedacas Que siempre está de puta madre ¡Uf! Pues nada más que decir amigos Espero que os haya gustado Este gameplay Para mí no apto para cardíacos Porque me duele el pecho ¡Me duele todo! ¡Uf! Nada más que decir Aquí como siempre El Puy Banz para todos vosotros Un saludito y Hasta la próxima ¡Chao! ¡Vamos! ¡Qué increíble de Marte! ¡Ahora otro más! ¡Indefinido! ¡Nos encuentran! ¡Nos encuentran! ¡Buen ¡Pueblo de Marte!